Saludos familia, la receta hoy se la traemos en este domingo, un test bien caliente ya como todos saben, la medicina para la gripe, tos y catar, para el resfriado hasta para perder peso, bueno hasta para los que tienen diabetes, para disminuir todo tipo de parásitos, eliminarlo de raíz, sacar el catar una combinación de plantas, de hierba natural, tenemos como pueden ver, berrón tenemos tuna, tenemos ahí también un poquito de jengibre, jagua, hoja de limón, hoja de savia anisetas, orejón, orégano, orejón, jengibres y de todo un poco una combinación de hierba muy buena para la tos, para la gripe, para el resfriado para eliminar el catarro viejo, ese catarro que usted siempre lleva ahí desde la infancia hasta la edad actual, se elimina de raíz con esta combinación de plantas medicinales, solamente con hoja, ahí está bien